Estamos en el Instituto Superior de Formación Docente, hoy están los alumnos del sexto año de la modalidad de Economía y Gestión de las Organizaciones presentando sus productos, que es un proyecto que lo elaboraron durante todo el año y hoy lo presentan. Los sextos años todos participan, ¿cuántos alumnos en total trabajaron para que esta expo sea posible? Tenemos en total, son dos sextos, dos divisiones, digamos. Tenemos en total 18 microemprendimientos, así que se trabaja en grupo y formaron en total 18 empresas. Muy bien, ¿cómo evalúa esta expo? Excelente. La verdad que todos los años los estudiantes cada vez el resultado es favorable, positivo, cada año tenemos diferentes novedades y me sorprenden. Sexto, tercera y hacemos plato y tabla de madera para el alzador. Estamos exponiendo por nuestro micro de fin de año. ¿Cómo fue el trabajo? A nosotros nos donaron la tabla de pino y el papá de Matías nos ayudó a poner la forma. Después de eso lo lijamos y le pusimos aceite. ¿Están comercializando a cuánto? Los platos están a 2.600 o 2 por 5.000 y las tablas están a 3.500. ¿Están vendiendo? Sí. ¿Y esto sirve para que ustedes entiendan más la materia? Sí, mucho. Nos controlan todo el tema de los contratos y eso y sí o sí tenemos que tener todo. Los familiares de la FIP, de la TPE, que hay que tener en un kiosco, por ejemplo, la municipalidad de habilitación. Gracias. 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 Gracias.